Bueno, pues ya, esto sería un poquito la parte así de anatomía del sistema nervioso. No sé cómo lo veis. Os pongo unas preguntitas para que veáis las cosas más importantes y las cosas que suelen caer un poquito de todo esto. A la región que rodea al punto de contacto entre dos neuronas o entre una neurona y un órgano efector a través del cual se transmiten los impulsos nerviosos mediante la acción de un neurotransmisor como la cepilcolina o la nonadrenalina, se le denomina neuroide tractofibroso sinapsis aferente. Muy fácil para empezar, ¿no? Muy bien. Efectivamente, decíamos que esa sinapsis, ¿no? La sinapsis es ese punto, esa región que rodea esas dos neuronas, ¿no? Que se ponen en contacto para ir transmitiendo sucesivamente ese impulso nervioso. Muy bien. Esta es una opa del País Vasco. ¿Cuál es la función de las neuronas? Aferentes o sensitivas. ¿Os acordáis que os decía ese tipo, ¿no? De transmisión del impulso nervioso? A. Transmiten la información del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central. Transmiten la información al sistema nervioso central al sistema nervioso periférico. Modulan y controlan la respuesta corporal a las alteraciones del medio interno y externo. Y la D. Transmite la información hacia el cuerpo celular. Bueno, lo tenéis muy claro, ¿no? Efectivamente, ¿no? Las sensitivas o aferentes son las que transmiten esa información, la que os decía, de cuando yo toco algo o veo algo o oigo algo, pues al sistema nervioso central, para que el sistema nervioso central, el cerebro, pues, cree esa respuesta, ¿vale? Entonces, va en ese sentido las sensitivas, ¿vale? Las motoras serían al contrario. Muy bien. Esta es de la última OPE de la rioja, de la macro OPE. ¿Qué par craneal tiene la función de coordinar la masticación? Trigémino, facial, glosofaringeo, hipogloso. ¿No? Os pude haber puesto uno más fácil, pero... Porque había varios, ¿no? Ahí relacionados con esa boca, ¿no? Muy bien, ¿no? Sería la masticación, el trigémino, ¿no? La masticación, esa flechita que ponía en la imagen, ¿no? Que irriga toda esta parte, el que hace que podamos mover esa mandíbula, ¿vale? No lo confundáis con los que hablábamos después del glosofaringe y demás, que era la parte de la deglución. Os pongo otro de par craneal. ¡Ay, qué miras! Lo puse aquí justo. No me acordaba. Esta es de una pedragón. Un paciente que tiene el 11 par craneal alterado, ¿cuál de las siguientes alteraciones presentará? Dificultad para deglutir, abolición del reflejo faríngeo, incapacidad para elevar los hombros, disminución de la motilidad gástrica. Ahí no era otra esta. Era otra, la había cambiado. Pero ya os he despistado, ¿eh? Con esto. Eso, os he despistado. Es que os iba a poner esa y la cambié. Ahí, a ver, hay varias A y varias C. ¿Cuál era el 11? ¿Cuál era el pal craneal, el número 11? ¿Cuál era? ¿Quién se acuerda? ¿Qué nombre era? ¿Nos acordáis? Eso, espinal. No, glosofaringeo no, Bárbara. El espinal. Era el espinal. Muy bien, Carlota, era ese. Entonces, te presentarán una alteración, pues para la incapacidad, esto, de levantar los hombros. ¿Vale? Los otros eran el 9 y el 10, ¿vale? El de la dificultad para deglutir o abolición del reflejo faríngeo. Ojo aquí, porque eso sería un poquito lo mismo, ¿vale? ¿Vale? Pero bueno, estas han caído. De hecho, la quité porque ya eran muchas, ¿no? Pero sí, cae mucho también el del par 9 y el del par 10, ¿vale? Yo os digo, se han puesto estas dos, pero cualquier par craneal es susceptible de ser preguntado y ha caído. De hecho, en los test seguro que los tenéis, ¿vale? Los hemos visto en distintos simulacros en los últimos meses. Y una, pues, del simpático y del parasimpático. Un ejemplo de lo que nos pueden poner. Esta calla 1P de Cantabria. Señala la afirmación incorrecta, fijaros que nos pregunta incorrecta, sobre el sistema nervioso. La transmisión del sistema parasimpático es fundamentalmente colinérgica y la del simpático adrenérgica. La mediasis es un efecto del sistema vegetativo parasimpático en las pupilas. La disminución de secreción gástrica y de la motilidad intestinal son efectos característicos del sistema vegetativo simpático. Y D, las bradicardias son un efecto característico del sistema vegetativo parasimpático. Genial, muy bien. Muy bien, perfecto. Muy bien. La A es cierta, ¿no? El parasimpático es la cetilcolina y el simpático la adrenalina. Con el simpático sí que se produce esa disminución de la secreción gástrica, de la motilidad intestinal, eso que os decía, ¿no? Esa abolición del tema digestivo, que os decía, se nos cierra el estómago, ¿no? Y las bradicardias sí son del parasimpático, porque recordad que hablamos sobre todo del simpático con las taquicardias, ¿no? Entonces, la que está mal es esta. La mediasis que os decía, esos ojos como platos, era, pues, ante una situación de estrés, de lucha, de huida. Entonces, va a ser en el simpático, no en el parasimpático. ¿Vale? Pues, mirad, esto de toda esta parte así de rollo que hemos visto, es donde suelen ir todas las preguntas. ¿Vale? Muy importante, pares craneales, muy importante, sistema nervioso simpático y parasimpático, y luego, bueno, pues, que nos suenen muy bien esas pinceladitas, pues, de esos nombres de las distintas estructuras cerebrales, ¿no? Pero lo más importante, yo creo que sin duda, es todo esto. ¿Vale? ¿Dudas? ¿O seguimos? Pues, venga, unas preguntitas de todas estas funciones superiores. Esta caída en la última macro OPE de Baleares. Indique cuál de las siguientes es una disfunción del lenguaje y la comunicación en el paciente con accidente cerebrovascular. Disartria, diplopía, disfagia, disreflexia. Entonces, digo, yo aquí os pongo ejemplos, pero sobre esto de disartria he encontrado cantidad de preguntas. Vale, os he puesto esta, pues, porque si me encuentro varias, os pongo siempre las de la última oposición, de lo último que ha caído, ¿no? Que fue, pues, eso, esta es la de Baleares, de la última que hubo de la macro OPE. Pues eso, la disartria, muy bien, sin duda, ¿no? Esta es porque os he puesto varias de las de afasia. Esta es una OPE del Sergas. El área de broca se encuentra en la parte posterior del lóbulo temporal, el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, el lóbulo parietal. ¿A que no os habéis olvidado con esto, no? Broca frontal motora. Muy bien. Esta es de la última OPE del Sergas, del último año. El trastorno del habla, en el cual permanece la comprensión, pero se ha perdido la capacidad de hablar, se denomina afasia sensorial, afasia sintáctica, afasia motora, pobreza del habla. Genial, muy bien, lo mismo, os pongo el mismo con ese cuadrito, sacamos ya, fijaros, dos preguntas. Broca frontal motora, ¿vale? Ahí, acordaros. ¡Ay! Que se me fue. OPE de Aragón, en la entrevista de la valoración de enfermería se tendrá en cuenta que un paciente con afasia de Broca presenta mayor dificultad en la comprensión del lenguaje, presenta mayor dificultad en la expresión del lenguaje, la escritura no se ve alterada, las respuestas A y C son correctas. Muy bien, perfecto, ¿vale? Sería esta, presenta mayor dificultad en la expresión del lenguaje. En la de Wernicke sí que habría esa mayor dificultad para comprender el Wernicke, el que me están diciendo, la comprensión y sí se podría haber alterada evidentemente la escritura, ¿no? Porque no tendría, no podría, pues a lo mejor eso, entender o escribirlo bien, ¿no? Pero fundamentalmente sería esto, ¿vale? Muy bien. Y esta es otra OPE de Baleares, ¿cómo se denomina el deterioro de la actividad a causa de una lesión en la corteza motora? Por ejemplo, no poder meter la llave en la cerradura. Afasia, agnosia, apraxia, trastorno en el funcionamiento ejecutivo. Muy bien, recordar ese problema para realizar esas actividades, ¿no? Pues sería esa apraxia, ¿vale? No lo confundáis, recordaros ahora cuando veamos la ataxia, que la veremos después, el problema de coordinación, ¿vale? Es algo que a veces nos lo preguntan también, diferenciar después la apraxia de la ataxia, ¿vale? Y esta es una OPE de Extremadura, después de un accidente cerebrovascular, ¿de qué sufre el paciente que no es capaz de reconocer estímulos táctiles, auditivos, visuales, olfatorios o gustativos? Afasia, apraxia, agnosia o disfagia. Bueno, pensar también que os he puesto las cuatro palabritas y con eso os he puesto test, entonces no nos vamos mucho más de allí, ¿vale? Luego después puede ser más complicado, por eso tenéis que tener muy claros los conceptos. Muy bien, me habéis fallado una, ¿vale? La agnosia, pero bueno, veis lo importante que son esos cuatro conceptos y que tenéis que saber muy bien, porque luego en el examen a veces se nos lían mucho, ¿vale? Y caen muchísimo, yo os digo, os he puesto estas preguntas, como os pude haber puesto, un montón más, ¿vale? Que hay muchísimas de todo esto. Esta es de la última OPE del SERMAS de Madrid. El reflejo que se investiga estimulando el borde externo de la planta del pie se denomina reflejo patelar, reflejo de aquiles, reflejo superficial o babinski. ¿Veis que nos preguntaron aquí? Lo más fácil, ¿no? Quizá de todos esos… ¿Este cuál era? ¿Superficial o osteotendinoso? ¿Superficial o profundo? ¿Cuál era este? De Babinski. Vale, super… No, profundo no, que no sé quién fue ahí. Superficial, ¿vale? Muy bien. De los profundos, recordaros de lo del árbitro, ¿vale? Esta es de la última OPE de Cataluña. La incapacidad de coordinar los movimientos musculares se denomina agnosia, afasia, apraxia o ataxia. Recordad, aquí la diferencia entre la apraxia y la ataxia. El tema de coordinar esos movimientos, ¿vale? Hablamos de la ataxia, ¿vale? Esta es de la última OPE de la Junta de Galicia, que es el simulacro que os vamos a poner este mes. ¿Cuál de los siguientes síntomas, signos, es compatible con un síndrome cerebeloso? Adiado-cocinesia, desviación de la comisura bucal, temblor de reposo, diafasia. Para mí fue de las preguntas más difíciles que hubo en este examen de la Junta, que ahora lo veo clarísimo. No, temblor de reposo no. Ojo ahí. No. Bueno, en el síndrome cerebeloso, recordad que era esa adiado-cocinesia, ¿vale? El temblor, en todo caso, sería de acción, ¿vale? No de reposo. El temblor de reposo es el que aparece en el Parkinson. Ojo ahí, ¿vale? Sería en todo caso un temblor cuando se quiere hacer algo de acción, ¿no? Con esa coordinación de movimientos. Vale, pues no sería la adiado-cocinesia, ¿vale? No, no. Y no es lo de la disdiaco-cinesia. Bueno, si hay dos nombres, puede ser adiado-cocinesia o disdiaco-cinesia, se llama también. Bien, ¿vale? Es lo mismo, es lo mismo. ¿Vale? Eso. Más. Del País Vasco. ¿Qué nombre recibe la marcha conocida como marcha del segador? Que se caracteriza porque la pierna tiende a girar hacia afuera para describir un semicírculo, arrastrando el pie por el suelo y desgastando la punta y la parte externa de la suela del zapato. Bueno, marcha del anciano, marcha hemipléjica, marcha parkinsoniana, marcha cerebelosa. Muy bien, ¿eh? Que no es de las fáciles estas, con tanto tipo de marcha. Genial. Recordar eso, la marcha del segador. Yo es que lo veo en mi cabeza, ¿no? Cuando uno va arrastrando esa pierna, ¿no? Y es cuando hay un problema en un lado solo, ¿no? Muy bien, la gente ha acertado todos. Marcha hemipléjica. Muy bien, genial. Esa es una pregunta del SESCAM. ¿Cuál es la causa más común del accidente vascular cerebral en los adultos de mediana edad y mayores? Aneurisma, trombosis, hematoma subdural, hematoma epidural. ¿Os ha confundido lo de mediana edad? No. Nos está preguntando por la causa más común de accidentes cerebrovasculares. Y recordar ese 85%, la parte isquémica, ¿no? Más que nada, porque todo esto, aneurisma, hematoma, hematoma, hablamos de hemorrágicos, ¿vale? Y el más común, los isquémicos, ¿vale? Y recordarlo bien. Jope del País Vasco. La principal característica del denominado ataque isquémico transitorio, AIT, es el poco tiempo que dura la sintomatología. ¿Cuánto puede durar como máximo el déficit focal para que podamos considerar que estamos ante un AIT? Una hora, doce horas, veinticuatro o cuarenta y ocho. Ojo porque decíamos, ¿no? Que lo más frecuente es que duren menos de una hora. Pero vamos a hablar de un AIT o un TIA cuando es menor de 24 horas. Muy bien. Esta es de la última macrope de Asturias. Yo creo que de la última macrope se he ido poniendo todas. цветas, en función de su etiopatogenia, el ictus isquémico se clasifica como cardioombólico, lacunar, subaracnoideo, de causa inhabitual y de origen indeterminado. Aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, de causa inhabitual y de origen indeterminado. Aterotrombótico, focal, global, de origen indeterminado y de causa inhabitual. Aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, intracerebral y de origen indeterminado. Ir descartando palabritas. He visto alguna A por ahí. La A no, mirad. El A nos mete aquí en el medio subaracnoideo, ¿vale? Y nos pregunta por isquémico, ¿vale? Subaracnoideo sería hemorrágico, ¿vale? Lo mismo aquí intracerebral también, ¿vale? Y aquí focal o global no es un tipo de ictus, ¿no? Con lo cual sería esa B, que me habéis puesto ahí casi todos. Muy bien. Bien. Y esta es de la última OP de la Junta que tendréis este mes. Este sábado haréis esta preguntita. ¿Cuál es la causa más frecuente de la hemorragia cerebral? Que os digo, cayó aquí, pero esta misma pregunta que cayó en este examen cayó en otra oposición anterior también, que también la teníamos. Aneurisma cerebral, hipertensión arterial, hipercolesterolemia o diabetes mellitus. Muy bien, ¿no? El decíamos en la hemorragia subaracnoidea era el tema de la aneurisma. En la hemorragia cerebral, muy bien, esa hipertensión arterial. Muy bien. Y esta también de la última Macrope de Cantabria. Un paciente que sufre un agua isquémico con afectación del hemisferio cerebral derecho no dominante presentará Aphasia, hemiparesia derecha y hemiamnosia homónima derecha. Déficit motor y sensitivo de las cuatro extremidades, nistagmo, afasia y disfagia. Ataxia, perdón. C, pérdida de sensibilidad del hemicuerpo izquierdo. Hemiamnosia homónima izquierda y desviación de la mirada conjugada izquierda. Y de todas las respuestas anteriores son correctas. Pues ya con ese cuadrito de resumen que os puse, esa seguramente la podéis sacar bien, ¿no? Muy bien. Recordad que cuando tenemos afectado un hemisferio, la afectación motora, decíamos, sensitiva y visual va a ser contraria, van a ser cruzados, ¿no? Con lo cual esa sería la correcta, ¿vale? Cuando hablamos aquí de sensitivo motor de las cuatro extremidades, hablamos más ya de tronco, ¿vale? Lesión más de tronco, ¿vale? Y esta es una OPE del Sergas. Me encanta esta pregunta. La hemiparesia es, parálisis del hemicuerpo del área de la lesión, debilidad del hemicuerpo opuesto al área de la lesión, parálisis del hemicuerpo opuesto al área de la lesión o debilidad del hemicuerpo del área de la lesión. ¿Qué os parece? La clave entonces está si es del mismo lado o opuesto o si es parálisis o debilidad, ¿no? Me habéis puesto algunas C por ahí, B, B... Mirad, es debilidad, ¿vale? Hemiplegia es parálisis, hemiparesia es debilidad, ¿vale? Y digo que me encanta esta pregunta, que realmente miento, no me gusta nada, pero siempre os la pongo para recalcaros una cosa. Que leáis muy bien la pregunta y que razonéis. Mirad, esta pregunta cayó en la oposición que yo aprobé cuando saqué la plaza. Esta pregunta la fallé, la fallé porque yo leí en mi plegia, no es que no la supiera, es que yo leí en mi plegia. Pero leí en mi plegia en el examen, leí en mi plegia cuando la repasé, llegué a mi casa, cuando miré todas las preguntas, que hasta que ya no salían las preguntas así tan rápido, tardaban como dos días, entonces mientras lo analicé dije, ahí está, me va bien, volví a leer en mi plegia. Y cuando salió la plantilla, iba a impugnarla, porque yo seguía leyendo en mi plegia. Entonces, ¿por qué os lo recalco? Que leáis bien y que os tendréis y que cosas tan simples y tan básicas como esta, que no os confiéis, que intentéis leer muy bien las preguntas, ¿no? Porque yo, vamos, parálisis de toda la vida, yo, para mí era en mi plegia esta palabra. Entonces, bueno, que a veces se nos cruzan las palabras, ¿no? Así que nada, que leáis muy bien, que da mucha rabia, ¿no? Cuando se fallan estas cosas. Esta es de la última macrópida de Extremadura. En el manejo inicial intrahospitalario de pacientes con ictus no se realizará bioquímica, hemograma y coagulación, glucemia, sondaje vesical y control de diuresis, electrocardiograma. Por ahí me dicen glucemia. Fijaros que nos habla del manejo inicial, ¿vale? Mirar en el inicial si se hará esa analítica, si es importante la glucemia, si haremos un electrocardiograma, pero el sondaje vesical y control de diuresis no es lo prioritario, no son esos controles iniciales del manejo intrahospitalario, ¿vale? Nada más llegar, ¿vale? Después, una vez que se hace el tratamiento y demás, control y demás, sí, pero en el principio, no. Esta es de la última OPE del Sergas, ¿qué escala usaría para la valoración del paciente con sospecha de ictus? Canadiense, Hamilton, Sofá, Barcel. Recordad que la Hamilton la vimos en la depresión, ¿vale? La de Barcel ha ido para las actividades de la vida diaria. La Sofá es en una escala que se utiliza la sepsis, ¿vale? Y sería la canadiense. Y otra más que cayó en... Hubo varias, ¿eh? Os pongo los ejemplos últimos. De la Junta que fue hace poquito, también. ¿Cuál de las siguientes escalas se utilizaría para la evaluación cuantitativa del déficit neurológico tras un ictus y es de uso habitual las unidades de ictus, ¿no? La Autón y Brody, NIS, Glasgow o escala de resultados de Glasgow, ¿no? Bueno, recordad esas tres escalas, ¿vale? La escala de la NIS, la escala canadiense y la de Cincinnati, ¿vale? Recordadlas muy bien, porque os digo que caen muchísimo. Y esta es de la OPE de Murcia, que en Murcia, recordaréis el examen que vimos, que era de los más difíciles, bueno, el más difícil sin duda de todos los que hubo, ¿no? En la escala de ranking modificada, señalen la afirmación correcta. El estadio 1 indica una situación basal sin síntomas. El estadio 2 indica que necesita ayuda para velar por sus intereses. El estadio 4 indica incapacidad moderadamente grave, necesita asistencia aunque sin atención continuada. Y 5 indica muerte. A ver, ¿os acordáis un poquito? Es nombre la de arriba y la de abajo, ¿vale? Sin síntomas era la 0. La muerte era la 6, con lo cual ya descartamos, nos quedan dos, ¿no? ¿Cuál creéis? La teoría de C, me estáis poniendo. Mirad, os pongo aquí la escala, ¿no? La 4, la incapacidad moderadamente grave, esos síntomas que impiden claramente, susistencia independiente, aunque sin necesidad de atención continua, ¿vale? Sería esa. Entonces, en general, estas escalas nos preguntan más por los nombres, pero nos pueden preguntar directamente por esos ítems, ¿no? Así que, bueno, que os suenen. Pues, venga, preguntita. Esta es de la última macro P de Canarias. En relación con las convulsiones, señala la respuesta correcta. La convulsión es un suceso único de descarga eléctrica cerebral anómala que causa una alteración abrupta y temporal del estado de la función cerebral. Pueden pasar minutos, días, semanas o incluso años entre un episodio de convulsión y otro. C, se pueden producir episodios aislados de convulsiones en personas sanas por diversas razones. O de todas son correctas. ¿Qué os parece aquí? Esta es fácil, ¿no? Efectivamente, ¿no? Aquí serían todas, ¿no? Es un suceso único, además. Pueden pasar tiempo entre una y otra, ¿vale? Muy bien, esta es muy facilita, ¿no? La OPE de Canarias, en general, fueron preguntas mucho más fáciles. Esta fue de Cantabria, también de la última macro OPE. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones no es característica de las crisis epilépticas generalizadas? Pérdida de conciencia, convulsiones tónico-clónicas, duración inferior a 30 segundos, fase poscrítica. ¿Cuál os parece aquí? Os pregunta por la que no es correcta. ¿Cuál? C, con interrogante. Sí, vale. Lo característico es que duren, evidentemente, más de 30 segundos. Vale, esa sería la falsa. Muy bien. Esta es una OPE de Madrid. En la epilepsia se entiende, por ahora, a la imagen que se visualiza al realizar un TAC. B, las complicaciones a causa de las infecciones propias de la infancia. C, sensación premonitoria de la inminencia de un ataque epiléptico. Y D, predisposición genética del origen de la crisis. Bueno, esa es fácil, ¿eh? Efectivamente, ¿no? Eso que, cuando parece ya que nos damos cuenta lo que va a ocurrir. Una sensación premonitoria. Muy bien. Esta es una OPE del Serga. Esta la puse porque era un poquito trampa. En la fase poscrítica de la epilepsia, A, se impiden las mordeduras de la lengua. B, se aflojan las prendas de vestir en cuello y tórax. C, las respuestas A y B son correctas. B, ninguna respuesta es correcta. ¿Qué os parece aquí? La C, me decís por aquí, seguro. Otros la D, D, D. Otros D. Fijaros que es trampa. Nos pregunta por la fase poscrítica. En la poscrítica, no tenemos que impedir la mordedura de la lengua ni aflojamos las prendas. Esto es antes, ¿vale? En la fase tónico-clónica. ¿Vale? Es una pregunta ultra trampa. ¿Vale? En la fase poscrítica. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente ponerlo ahí, que os decía, un poquito de lado, reorientarlo, acompañarlo y demás. ¿Vale? Lo otro es en la otra fase. La clave está aquí en la poscrítica. ¿Vale? Otra del Serga. ¿Cuál de los siguientes cuidados de enfermería no realizaría un paciente durante una crisis epiléptica? Esta es muy fácil, pero cae muchísimo. Colocar al paciente en decúbito supino, colocar algo blando bajo la boca, introducir unas gazas o pañuelos en la boca, alejarlo de objetos con los que se pueda dañar. Muy sencilla, pero cae muchísimo. El tema de meterle algo en la boca, no sé por qué les encanta. Y cae muchísimo. ¿Vale? Efectivamente, ¿no? Esa es. Esta es de la última macrope de Extremadura. El estado de convulsiones continuas o que recidivan rápidamente en el que el paciente no recupera el funcionamiento neurológico basal entre las crisis convulsivas se denomina gran mal, pequeño mal, crisis mioclónicas generalizadas o estatus epiléptico. Bueno, aquí era un poco así trampilla, ¿no? Porque no nos hablaba de tiempo, de minutos, sino, bueno, es cuando repetía, ¿no? Otra. Pero efectivamente es esa, ¿no? El estatus epiléptico, muy bien. Y esta otra, que aquí ya hablamos del tiempo, del SACIL, la OMS define el estatus epiléptico como las crisis epilépticas que se repiten en un intervalo corto de tiempo y se prolongan entre 5 y 10 minutos, 10 y 15, 15 y 20, más de 30. Es que son cositas sencillas, ¿no? Que de esto nos suelen poner. Muy bien, más de 30. Muy bien. Pues venga, pregunto, y te está cayendo un OPE del Sergas. Aleixio acude a consulta por un dolor intenso que le afecta a un lado de la cabeza acompañado de rinorrea, sudoración frontal y facial e importante desasosiego. La duración habitual del episodio es de aproximadamente 90 minutos y frecuencias variables. ¿Cómo se denomina esta entidad? Cefalea tensional, jaqueca, cefalea, cefalea en racimos. Bueno, aquí la clave, sobre todo, porque, fíjate, no nos habla de detrás del ojo y demás, pero es un poco el acompañamiento este parsimpático, ¿no? Rinorrea, sudoración frontal, facial, que era típico de la cefalea en racimos. Muy bien, muy bien. Este es del País Vasco. Aquella que se caracteriza por episodios recurrentes de dolor de cabeza, cuya oscilación dura de varios minutos a días, con carácter opresivo, de intensidad levia moderada, de localización bilateral y que no empeora por el esfuerzo físico rutinario, indique a qué tipo de cefalea se ajusta a la anterior definición. Cefalea tensional, migraña, neuralgia del trigémino, arteritis de la temporal. Muy bien, ¿no? Cefalea tensional. Bueno, pues mirad, eso de cefaleas no son las preguntas más habituales, no son las más frecuentes ni mucho menos, pero bueno, fijaros que alguna sí que nos cae. ¿Vale? Pues bien, unas preguntitas que han caído así que he encontrado sobre estas cositas. Esta es de la última, Macrope de Aragón. ¿Cuál de los siguientes no es un signo síntoma de lesión de neurona motora inferior en los pacientes con enfermedad lateral amiotrófica? ELA. Fasciculaciones, hiperreflexia, atrofia muscular, debilidad muscular. ¿Vale? Acordaros que os decía, esa motoneurona superior y la motoneurona inferior, ¿no? Nos pregunta por la que no es un signo. ¿Vale? Y nos sería, muy bien, me habéis dicho ahí, la hiperreflexia. ¿Vale? La hiperreflexia era de la superior. ¿Vale? Son cosas así que nos cuestan un poquito más, pero veis que son cuatro cosas y es importante que los tengamos claros. ¿Vale? Esta es de la última OPE de la Junta, la que fue el mes pasado. ¿Cuál de las patologías cursa con desmilenización difusa y esporádica? Esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis tuberosa, enfermedad de Parkinson. Esta, bueno, había que, lo más complicado era entre dos. Yo creo que si nos encontramos con esto, ¿no? Era entre la múltiple y la tramaiotrófica, que nos liamos un poquito, pero no. Recordar que os decía que la desmilenización se producía en esa esclerosis múltiple, que era además la enfermedad desmilenizante más frecuente, ¿no? OPE del País Vasco. Los cuidados de enfermería en el paciente con esclerosis múltiple se orientan hacia la reducción de la espasticidad y las contracturas, la estimulación a la deambulación precoz y progresiva, vigilancia de las constantes vitales como prevención de la aparición de arritmias graves, modificación de la alimentación incluyendo alimentos ricos en vitamina B. ¿Qué creéis que irían los cuidados de enfermería orientados sobre todo? Pensar en cuál es la clínica, ¿vale? Muy bien, bien, muy bien. Sería un poco, ¿no? Irían orientados a la reducción de la espasticidad y a las contracturas, ¿no? Porque es el mayor problema, ¿no? Que ocurre en los pacientes con esclerosis múltiple. Muy bien. OPE de Aragón. En la enfermedad de Parkinson se caracteriza por aumento de acetilcolina, descenso de acetilcolina, aumento de dopamina, descenso de dopamina. Muy bien, descenso de dopamina. Mirad, ¿en qué enfermedad se produce un descenso de acetilcolina? Que eso lo habéis dado con Sara hace poquito. ¿En qué enfermedad se produce el descenso de acetilcolina? ¿Recordáis? Es para repasar un poco, ¿eh? Porque es un poquito a veces la clave que nos ponen. En el Alzheimer, ¿vale? En el Alzheimer hay un descenso de acetilcolina. Y en el Parkinson de dopamina, ¿vale? Que está bien que nos quedemos con estas cosas. OPE de Xunta. ¿Cuál de los siguientes no es un síntoma cardinal de la enfermedad de Parkinson? Rigidez, bradicinesia, temblor de acción, inestabilidad postural. Cae mucho este tipo de pregunta, ¿vale? A ver si me la sabéis. Muy bien, ¿vale? El tema del temblor, ¿vale? Siempre caen muchas cosas del temblor que nos despistan ahí. Es un temblor de reposo, ¿no? Un temblor de acción, ¿vale? Este es de una PEDELSESCAM. En la educación para la salud, a un paciente diagnosticado de Parkinson que es dado de alta con tratamiento oral con levodopa, le aconsejaría tomar la medicación con las comidas entre media hora y una hora antes de las comidas, inmediatamente después de la comida, o con alimentos ricos en proteínas, ya que favorece su absorción. Vale, bien, nos acordamos bien, ¿no? Nada de alimentos ricos en proteínas, todo lo contrario. Con lo cual, se administra eso entre media hora y una hora antes para evitar esa ineficacia, ¿no? Ese efecto que pueda producirse con las proteínas, ¿vale? La disminución de la eficacia, ¿vale? Pues venga, preguntitas, nada. Un par de ellas creo que os pongo. Está cayendo una PEDELSERGAS. La triada formada por sordera, tínitus y vértigo de aparición brusca sugiere catarro tubárico, enfermedad de Menier, tapón de cera o tosclerosis. Bueno, fácil, ¿no? Esa enfermedad de Menier que os decía que es de lo que más nos preguntan, ¿no? Efectivamente, ¿vale? Y otra de Menier que cayó en la última OP de Cantabria. ¿Cuál de los siguientes síntomas no es típico de la enfermedad de Menier? Vértigo episodico acompañado de náuseas con y sin vómitos, dolor de oídos, tínitus o hipoacusia. ¿Cuál no es típico de la enfermedad de Menier? Muy bien. Vale, si decíamos que había ese tínitus o acúfenos, ¿no? Decíamos el hipoacusia, el vértigo, pero el dolor de oídos no es lo habitual en la enfermedad de Menier. Muy bien. Pues venga, unas preguntitas sobre esto del coma. OP de Casidio León. La alteración de la conciencia en la que el sujeto está permanentemente dormido y solo puede alcanzar un ligero estado de vigilia mediante estímulos intensos, repetidos o dolorosos, pellizcos, pinchazos, etcétera, se denomina onubilación, letargia, estupor o coma. Muy bien, muy bien. Que es de las cosas que más nos liamos. Perfecto. Hablamos de que es un paciente estuporoso. Muy bien. OP de Junta. Véis que os he puesto muchas porque aparte son el examen que vamos a ver este mes y porque es el más reciente de todos los exámenes que ha habido en todas las comunidades. La escala de coma de Glasgow. Bueno, esta es muy fácil. Pongo esta como puede ser de cualquier comunidad que ha caído muchísimas veces. La escala de coma de Glasgow consta de varios apartados fundamentales que son... Nada, Dani, os leo todas. Porque esta es muy fácil. Pero que veáis que es de lo más fácil que nos pueden poner y cae muchísimo. La apertura ocular, muy bien. Respuesta verbal y respuesta motora. Vale, ya os digo, cae muchísimo. OP de Asturias, la última macro OP. En la escala de coma de Glasgow la respuesta motora puede obtener una puntuación máxima de 3, 4, 5 o 6. Muy bien, genial. 6, ¿vale? Recordar. 4 la ocular, 5 la verbal, 6 la motora. Muy bien. OP de Valencia. Un valor de 0 en la escala de Glasgow indicaría coma profundo, necesidad de intubación, paciente alerta, que la escala está mal administrada ya que no puede haber un valor 0 en la escala de Glasgow. Veis que del coma lo que más entra, bueno, aparte de los estados de vigilia, ¿no? El tema de la Glasgow entra muchísimo. Y que además lo vemos también en el tema de críticos, ¿no? Ya os decía. Efectivamente, ¿no? La escala, el valor de 0 no puede ser lo mínimo. Son 3 puntos porque puntúa un punto cada cosa. ¿Vale? OP de Navarra. En un paciente con disfunción neurológica, tras un traumatismo cráneo encefálico y cirugía cerebral, ¿cuál es la descripción de la postura típica de decorticación? Venga, es un poquito más difícil. A, flexión de extremidades superiores, extensión y rotación interna de extremidades inferiores y flexión plantar de los pies. B, extensión de extremidades superiores, extensión y rotación interna de extremidades inferiores y extensión plantar de los pies. C, flexión en extremidades superiores, extensión y rotación externa de las extremidades inferiores y extensión plantar de los pies. Y D, extensión de extremidades superiores, extensión y rotación externa de extremidades inferiores y flexión plantar de los pies. A ver, me ponen por ahí una C con interrogante, un A. Mirad, para empezar, recordad, la de corticación había flexión de las extremidades, ¿vale? Y de celebración, extensión, con lo cual, si eso lo tenemos claro, estamos entre dos, entre la A y la C, ¿vale? La A habla de la flexión de extremidades superiores, pero luego dice extensión y rotación interna de las extremidades inferiores y la otra dice rotación externa. ¿Cómo eran los pies en la de corticación? Os pongo aquí el dibujito. Mirad, en la de corticación, rotación interna, van para adentro, ¿vale? Y en la de esterebración van para afuera, con lo cual la correcta sería la A, ¿vale? Flexión de extremidades superiores y extensión y rotación interna de inferiores, ¿vale? ¿Sí? Además de la flexión, ¿eh? Del pie, que aquí sería extensión todo. Pero es que la de esterebración es todo extensión, ¿vale? Bueno, unas pinceladitas que nos quedan de las últimas enfermedades, ¿vale? Enfermedades de excesiva, de comienzo proximal y avance distal, llegando a afectar a la musculatura vulvar respiratoria. La plasmaférisis es el primer y único tratamiento que ha probado ser superior al tratamiento de apoyo en el síndrome de Guillain-Barré. Y de todas las respuestas anteriores son correctas. Ojo, porque una pregunta trampa, trampa, trampa. Primero, en la que me puse es una A. Fijaros que pone incorrecta. ¿Qué habéis leído mal? Incorrecta, ¿vale? Efectivamente, es una parálisis. ¡Oh! ¿Verdad que sí? No habías leído, ¿ves? Es parálisis ascendente. Sí, la plasmaférisis es el tratamiento, pero no son todas correctas, porque la B es incorrecta, ¿vale? Es progresivo, de comienzo, distal, aproximal. Fijaros, solo cambiaba dos palabras. Y si leemos muy por encima, vamos directos a la D. Vale, ojo aquí. ¿Vale? Es la incorrecta de esta. Las otras sí. ¿Vale? Nada, son cosas muy sentidas, pero que caen preguntitas sobre esto. Mirad, está cayendo en la última OPE de Baleares. ¿Cuál de las siguientes? No es una complicación grave en la punción lumbar. Esto, aunque no lo hayamos estudiado, ¿no? Ya nos sale por eliminación, ¿no? Hernia intracraneal, hematoma epidural, cefalea, meningitis. Son todo complicaciones, pero no es grave, evidentemente, la cefalea. Lo otro sí sería, ¿no? Y esta es de la última de Asturias. Uno de los objetivos del entrecefalograma es registrar la actividad eléctrica de la corteza cerebral en forma de ondas, registrar aquellas modificaciones de la percepción de los sentidos, registrar solo aquellos parámetros de la presión intracraneal que se consideran patológicos, o registrar solo el lóbulo cerebral en el que existe más actividad. Bien, ¿no? Fácil también, ¿no? Registrar esa actividad eléctrica en forma de ondas. Muy bien. Y nada, últimas preguntitas. Venga, pregunta de País Vasco. En la presión intracraneal, bueno, la que os dije que es de aquí, que cae en muchísimas oposiciones, un fenómeno grave que puede ocurrir es la combinación de tres signos, síntomas, que se conocen como la triada de Cushing. Señale cuáles. Danos los nombres. ¿Cuáles serán? A ver. ¿A, B o C? Muy bien, muy bien. Esto lo tenéis que tener de verdad muy claro. ¿Vale? Bradicardia, hipertensión y bradimnea. Muy bien. Oped del Sergas. Con un paciente con hipertensión intracraneal debemos A. Elevar la cabecera de la cama unos 30 grados y evitar la flexión del cuello. Ponerlo en Fowler con piernas flexionadas. Ponerlo en Tendelenburg con las piernas elevadas 30 grados. Ponerlo en decúbito lateral con cambios posturales cada dos horas. Fácil, ¿no? Muy bien, ¿no? Recordar eso. Levamos la cabecera a 30 grados, posición neutra, evitando esa flexión del cuello. Muy bien. Última O.P. de La Rioja. ¿Cuál de las siguientes acciones de enfermería pueden producir un aumento transitorio de la presión intracraneal? Muy fácil también. Cambios posturales, aspiración de secreciones bronquiales, sondaje nasogástrico. O todas son correctas, ¿no? Si tenemos un paciente con la PIC monitorizada vamos a ver cómo sube radicalmente cuando hacemos una de estas cosas, ¿no? Sobre todo, bueno, las secreciones bronquiales es una barbaridad, ¿no? Muy bien. Y creo que esta es la última. Esta es muy difícil pero muy peculiar. O.P. de Murcia. Que sabéis que ese examen ya os dije que fue muy difícil, ¿no? Hipertensión intracraneal. Señalen la afirmación incorrecta. Vamos a ir por descarte, a ver si la sacáis. A. El flujo sanguíneo cerebral depende de la presión arterial, la presión intracraneal y la resistencia que ejercen los vasos cerebrales. La B decía. La triada de Cushing se caracteriza por bradicardia, hipertensión arterial y alteraciones respiratorias. C. Como medidas generales se elevará al cabecero 30 grados, se sedará al paciente, se reducirá la fiebre y se asegurará la respiración, entre otras. Y. D. Como medidas farmacológicas se emplearán diuréticos osmóticos, corticoides, barbitúricos y suero fisiológico hipotónico, entre otros. Muy bien. Bueno, ¿por eliminación o no sé si por qué sí? ¿Por qué la D es incorrecta? ¿Por qué? El suero. Mirad qué palabrita, ¿eh? En una tan larga, efectivamente. Vale. A ver, yo creo que por eliminación podríamos ir viendo que las demás son correctas, pero efectivamente. El suero es hipertónico. Fijaros que palabrita en medio de todo, pues por eso es la incorrecta, ¿vale? Suero salino hipertónico, recordad, el manitol y demás, ¿vale? Para disminuir ese edema, ¿vale? Gracias.